¿Quién fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú tuviste algo que ver con eso? No, ¿verdad que no? Y Pico secuestrado, Ale lo tenía secuestrado, él lo tenía secuestrado y él todavía es llamando, preguntando si no sabían de ella y era él que lo tenía. Y yo lo que pido es justicia, justicia porque ya con 40, 50 años que le ponga a mi hija no va a volver. De una niña de 8 años, huérfano, pero ya, ya me la mató, la asesino, la picó, la metió en un tanque, la fue, la botó, como cuando tú vas a botar una basura, un basurero, una sinfamilia. Justicia, yo quiero justicia porque mi hermana no se mereció una muerte así. Y todavía él la tenía secuestrada ahí llamándome, que no sabía nada de mi hermana, incitándome por él. Él quería hacer lo mismo conmigo, era. Oh, pues yo pido justicia, va por 40 años, va al país, no hay nada. Esa hermana mía, pues yo no puedo recuperarla con eso, porque es un gran dolor que yo tengo, pues mira a mi madre. Hasta que no den el último paso, yo estaré aquí, hasta que no den el último paso, que lo condenen, yo estaré aquí, atrás del juicio. Esta niña desde que salió ese criminal, tenía a esa muchacha secuestrada, torturada, y nosotros buscándola por Santo Domingo, la muchacha blanca con él, le preguntaba, él decía que no, pero que la asesinó, la torturó, la asesinó y la botó.